El antinoti, el antinoti, Sergio Carlos, a Sergio Carlos, el antinoti, es Sergio Carlos, Sergio Carlos. ¡Cállate, cállate, cállate, que me despeda! Hola, les saluda Sergio Carlos en otra entrega más del antinoti y así como si nada, finaliza mayo con celebraciones extendidas a las madres y llenas, llenas de politiquerías y Rafi Pisces de mal gusto. Pero a estas alturas ya el famoso cariñito se acabó porque 1500 equivale a dos funditas del colmado, sobre todo si su contenido es plátano y hartarse de plátano todos los días no es raro para el dominicano. De hecho, muchos científicos atribuyen nuestra brillantez mental al nivel de plata nutre encontrado en la sangre del dominicano. Esa va a nutrir el fuiche y el pensamiento. Pero aunque el pasado fue un fin de semana de celebración, Nuria no descansó y continuó encuerando pseudo doctores y esta vez incluso andaba evaluando medicamentos. ¡Evalúa el cebo de Flandes y el vengué! ¡A ver de qué diablo que hacen esto! Bueno, si esa vaina la hubieran hecho en los 90 cuando habían unos camioncitos que voceaban. ¡Se cura el pecho apretado! ¡La cañera! ¡Los rámpanos en el callejón de Regina! No existiría una sola farmacia en R.D. ¡No te olvides de la botella con miembro de Carey! ¡Sí, señora! ¡Señorita! ¡Preste mucha atención! ¡Usted también, caballero! ¡Tiene usted raquiña, piquiña, ñañera, salpullido! ¡Infiltración, comestón! ¡Alegia en la sangre! ¡Esto no es tan problema! Claro, porque los nombres de los medicamentos dominicanos de fabricación dudosa y que se los bebía Titirumundachi eran muy creativos. Entre ellos estaba... Y todo lo que termina en Sol, Ex y en Il. Se ponía que curaba eficazmente cualquier porquería. Sobre todo la raquiña de berija pelada en gente sobrada de molleta. ¡La berija norteña! Pero a pesar de eso, de beber jugo de china con esperma o frío frío con estafilococo, de comer una combinación de tripas con orejas de puerco, donde un señor que cortaba la carne con lo mismo que se limpiaba las uñas, estamos vivos. ¡Viva Dios! El dominicano es como un celular Nokia que cae del guacalito y queda vivo. 98% de los tigres se curaron el COVID bebiendo romo y bailando de embow. ¿Y entonces? Es importante resaltar la presencia de biblio cólera en las ensaladas de frutas. Este resultado nos alarmó sobremanera, pues la brio cólera es la bacteria causante del cólera. Esto va a producir, lógicamente, la propia enfermedad, un síndrome diarreico bastante dramático que puede ser incluso mortal. En el plato de frutas mistas también fue detectada la presencia de salmonella, bacteria que además fue identificada en el vaso de jugo de naranja que compramos. Esto puede manifestar en quien se contamine una gastroenteritis o inflamación del intestino, que puede ir seguida de náuseas y diarrea. 2.600 toneladas de mierda. Sí, si usted ha comido fruta de la calle, debe estar maldiciendo a Nuria porque va a acabar con la poca fe que existía en el mundo. Y gracias a Dios que no le ha cogido con analizar el maní de la bomba de la mina o las mazorcas que venden afuera de la plaza central porque ya no nos va a matar ningún virus, sino el asco y la culpa por habernos criado comiendo disparate. ¿Tú has escuchado la frase, Celio? De algo hay que morirse. Claro, producción. Además, para que te mate las alturas. Si quieres adquirir una propiedad de la Florida, llama a Dinora Navarro. Es una agente inmobiliaria y confiable. Si no tienes crédito, si no tienes posibilidad de pago inicial, si no conoces el proceso, ella te va a ayudar. Dinora conoce todos los programas de financiamiento disponibles para ti. Es una agente responsable y comprometida con su cliente. Invierte en el mundo inmobiliario. Invierte con Dinora Navarro. Llámala al número que aparece en pantalla. Aunque el dominicano siempre ha comido lo que aparezca y sin miramiento, parece que Abel Martínez tendrá que tomarse un purgante porque su estreñimiento es crónico. Y miren que eso es raro porque él siempre ha evacuado bien, gracias a unas terapias que tomó con canquimanía y a los consejos de Jari Ramírez. Para eso estamos, porque somos una familia. Lo que afecta un poco los nervios del alcalde de la Ciudad Corazón y candidato a perder las elecciones por el PLD, porque su jefe de campaña y estratega político Francisco Javier García se ha retirado de la campaña porque Abelito le estaba jugando sucio y no se lleva de la dirección ni consejo de nadie. Más autónomo que la UAS cuando no tiene el joystick en la mano. ¿De qué tú hablas? Según las malas lenguas, el ego de Abel no le cabe ni en los pantaloncillos de Peñaguaba y eso es mucho de sí porque cualquiera hace una maca con esa vaina. En el fin de semana pasado se armó el rumor de que el ex ministro de Turismo renunciaría también al PLD y se iría con Leonel, pero luego el señor Doble Cuca salió a defender su partido. Oiga, que ese chiste no hay que explicarlo, ¿verdad? Eh, no. Es un chiste incomprensible. Oiga, compadre, apruté. La campaña del PLD está tan hundida como el Titanic, incluso piensan cambiar de candidato sobre la marcha. Lo que no quisiera es imaginarme que quieren poner al Penco otra vez a hacer chiste de la cuarta dimensión. Con mis nuevas ideas. Por un sanchamiento en el ancho de la vida. Puente de 440 kilómetros. De retorno operacional y de incorporación en la vida. No contaban con mi astucia. Y si eso fuera todo, no pasará absolutamente nada. Pero tenía que venir el doble cucado del PLD a decir cosas medio contraproducentes para la campaña de su preciado pupilo. La peor de todas es admitir que el 30% del PLD votará por Leonel y que su propio partido tiene doble agenda. Igualito que su candidato, que es de doble tiro, como los switches machete de Cantalarrana. Nosotros hicimos un estudio FOA y aparece un 32, 33, 35% de compañeros y compañeras que dicen ser peledeístas pero que van a votar por Leonel. Por mera voluntad. Probablemente lo hacen por desconocimiento. Porque mucha gente en el país cree todavía que Leonel sigue siendo del partido de la liberación dominicana. Ser peledeísta es ser un ladrón. A Danilo no solo se le fue el bigote de la cara, también se le fue el juicio del cerebro. Yo no creo que le haga mucho bien decir eso porque el PLD ha cogido mucha funda. Y a Bel también, considérenlo. Al punto de que hasta Charlie Massacotti dijo que su candidatura no sabe ni a galletica de soda. Sorry, sorry. Digamos que existe un cuidero dentro del PLD y que encima de la división que ya traían, ahora se les asoma otro espíritu de división. Algunos dicen que es porque República Dominicana no está lista para un presidente tan colorido como el alcoiris y claro, me imagino que lo dicen por sus camisas. Cuando tú ves las encuestas, tú te encuentras que peledeístas, peledeístas, que han votado tres elecciones consecutivas por el PLD. Todavía dicen mi partido, partido de mis simpatías, este. Pero cuando le haces la pregunta por la candidatura presidencial, escogen a otra persona. Ese fue un momento leve de lucidez de Charlie Massacotti. Luego volvió a delirar sobre su victoria para las próximas elecciones y ha continuado hasta hoy con un deatrapalante que no paga. Porque se dice por ahí que todo el revoludo del PLD es porque le querían dar un golpe de estado a Danilo y tumbarlo, aprovechando que estaba de viaje por los países dándose tratamiento. Porque cuando Danilo llega al país y encuentra el tremendo bobo, empezó a dar latigazos como Jesucristo en el mercado. Tú vas para el infierno por comparar a Dios con el diapo. Los dioses del Olimpo actual se reunieron en el Palacio Nacional para discutir sobre los temas que más preocupan a los pobres, la reforestación. Eso no es verdad. Bueno, en verdad al pobre se le importa un carajo vivir en el desierto, si hay pica pollo, bachata, pintintín, cabaña. No olvides el romo y la juca, por favor, Sergio. No, no, claro, producción. Pero también hablaron de economía y seguridad ciudadana. Ambas cosas, los dominicanos, solo pueden verla hechas realidad en las películas porque aquí lo que hay es una maldita olla e inseguridad animal. El pueblo herediano está a lo que coja mi bon. Esa es la razón por la que han partido gente sustituyendo una esponja por un peñón con el propósito de limpiarte el vidrio y el cerebro juntos. ¡Qué maldito emprendimiento! ¡Oh, qué gracioso! Pero el gobierno está reunido discutiendo sobre seguridad. Recuerden que el concepto de seguridad del dominicano es un guachimán con una barriga prominente, armado con una ecopeta marca Trujillo y que tiene otro trabajo alternativo vendiendo fracatanes por los frentes de la lotería. Eso, tigre, lo que hacen es dormir, escuchar noticieros en una mármara y entablar conversaciones con vagabunda. ¡Dejen su loquera! Y si todavía al Senado le falta que el Torito le cante ¡Se murió! Cada vez que no se aprueba un proyecto de ley, ahora sale con la S en el pecho de super senador y deja claro que seguirá con aspiraciones. ¡Err, diablo! Hacia la clara ya. La droga sin daño, sí. No, de esas no. Espérate, producción. Al menos que sepamos. Sino de continuar enganchado de la moña del Estado para cantarle a los vuelos atrasados, a los encuentros con los dirigentes, a las guaguas públicas que se dañan y cualquier situación pendeja que se le cruce en el camino. ¡Echo pedazo! Cuando le preguntaron que si se reelige, dijo que a los presidentes no se les dice que no y que los números lo tienen como dice su colega Peñazoazo. ¡Echo pedazo! Así es la vida reeleccionista, compañero. La vicepresidenta todóloga, Bugs Bunny, mejor conocida como Raquel Peña, pidió un tanibol, un chance, para que dejen que el gobierno se desarrolle porque solo tienen dos añitos trabajando. ¡Ay, Jesús, mamá! ¡Una niñoteta! Tan como los call centers de los bancos que, aunque no los escuchemos, ellos están trabajando contigo y rascándonos las espinillas al mismo tiempo. Burlándose de la gente seria y trabajadora. Esto quiere decir que el gobierno necesita con urgencia cuatro años más para resolver lo que nunca se pudo, lo que nunca se hizo y el cambio va y seguimos avanzando porque cuando los vientos soplan, es pa'lante que vamos. Hay que reírse. Y vamos arriba, aunque Carolina nos repita y Nenei se da la vuelta porque esto es todo cuestión de continuar subidos en el palo sin que le apaguen el hacho, compañero. Hasta aquí esta emisión de la Antinótica correspondiente al jueves primero de junio del año 2023. Soy Sergio Carlos y a nombre de todo el equipo de la Antinótica vi-te-ver-e. ¡Caschmorra caugiliste, gente, tabo!